Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue el murmullo de sus cabellos Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Me amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa desfavorable Se fue la bruza y miel que proveen sus sabios Se fue el murmullo de sus cabells Se fue, se fue, se fue, y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue, se fue, y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, mi amor se murió de Dios Se fue, se fue, se fue